¡Muchas o menos asistido! ¡Muchas o menos asistido! ¡Muchas o menos asistido! No me gustan, hasta que me deja todo lo más Y me deseo si no me da Y me da tus ojos por ver las cosas Y espero como no te mueres Porque es que soy un hombre que me hace Y es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante, pero te dejes que te conocí. Y vuelvo ya a mi chiquitita, a su matriera con tu cara. Oye, no lo llevo, pero hombre de la zodiana me gustaría. Y vuelvo ya, no lo llevo, pero Dios te caiga. Para llevar a mano y darle a mano de la caja te pasa, que todo el barca. En el barca en quien me guante me gusta, que todo el barca en tu cara. Y el perdón te merece, ¿por qué soy de esperarte? Y es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante, de un deseo que es un amor sin ti. A mi chiquita, a la luz con una trama con la paz, oye, 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 oye. Pero hombre, me atendía, me gustaría que me parezca al sal, para guardar a usted y pase por el hogar.